¿Qué es el Comité Olímpico Internacional? Y su paso por los Juegos Olímpicos, obviamente que nos daba un motivo en especial para hablar en el día de hoy. Germán, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Sergio, ¿cómo andás? ¿Cómo andan ahí? Bueno, gracias por la comunicación. Bueno, y disfrutando de las marcas que se han generado en los últimos días también. Sí, sí, contento con cómo viene el proceso de estos últimos torneos. El más reciente en Madrid, que bueno, tuvo una medalla de plata, un segundo puesto. Era un torneo internacional muy importante y muy importante también en cara a estos Juegos Olímpicos de Tokio que se vienen. Así que muy contento. Bueno, había sido Madrid en los últimos días, pero también fue Guayaquil, si no me equivoco, en una etapa anterior. Sí, en Guayaquil fue el campeonato sudamericano y ahí, bueno, gané. Salí primero, obtuve la medalla de oro y me dio un puntaje importante dentro del ranking mundial de atletismo para sumar y estar, digamos, más cerca de esta clasificación olímpica que termina y cierra la semana que viene. Así que estoy festejando con un ojo el Día Olímpico hoy, pero con el otro lo voy a festejar la semana que viene si sale todo bien. ¿Qué tiene que pasar para que estemos festejando todos en ese sentido, todos y todas en ese sentido, Germán? El tiempo, una semana y el ranking se tiene que quedar igual. Este fin de semana hay ventana de campeonatos nacionales en los países de Europa y eso por ahí puede cambiar un poco el panorama del ranking mundial, pero al menos en mi caso, en mi disciplina es muy raro o solo, no sé, matemáticamente no sé si hay posibilidades ya de que quede afuera, pero igual a mí no me gusta anticipar algo que todavía no está confirmado. Hoy estoy adentro, bueno, faltan hasta el día 29, es el último día, pero bueno, vamos a esperar algunos días para tener la confirmación oficial de esta gran noticia. Menos de una semana, menos de una semana, pero que no implica eso que te estemos viendo saltar con la garrocha otra vez, va a ser una espera. Sí, sí, decidimos no volver a competir porque bueno, ahora en Europa, como te decía, esta semana no va a haber competencias de circuito internacional porque es ventana de los campeonatos nacionales de cada país, así que bueno, el objetivo va a ser entrenar y volver a enfocarnos en la parte física que me estaba sintiendo un poco cansado porque venía de varios meses de solo competencias, digamos, y muchos viajes, así que bueno, nomás tranquilo. Yo ahora estoy en Roma, estoy en Italia, entrenando muy bien, por supuesto, sí, y me quedo acá, si Dios quiere, me quedo acá directamente para viajar a Tokio. Germán, ¿cómo andás? Juan Isitroni te saluda. Hola, Juan, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Me acuerdo cuando arrancó la cuarentena, allá por marzo del año pasado, del 2020, hemos charlado un par de veces, como fue difícil para todo el mundo, también lo fue para los atletas, digamos, ¿no? Con la situación del encierro por un lado y después a medida que se iba abriendo todo, muchos que estaban acá en Argentina que no podían entrenar, no podían volver a los entrenamientos, los lugares muchas veces donde entrenaban no estaban habilitados. ¿Cómo fue eso para vos en lo personal y sobre todo, bueno, también para muchos colegas tuyos que la han pasado mal, ¿no? Al igual que todos, pero en este caso con la situación de ustedes, estando acostumbrados a entrenar dos o tres veces por día y a mantener, digamos, una, por lo menos un cronograma de actividad física muy movido, me imagino que habrá sido muy difícil, habrá estado caminando por las paredes, por los techos, por todos lados, ¿no? Sí, sí, como decís, fue difícil para todos, obviamente que a cada uno le toca y le pega según la realidad en que vive, yo vivo en un departamento muy cómodo, pero en Santa Fe, pero me agarró ahí y me costaba mucho entrenar los primeros días, uno trataba de hacer lo que podía adentro, pero después llegó un punto que cuánta creatividad podés tener corriendo en el balcón, No tiene más lugar donde colgarte, no sabés qué hacer. Imagínate, no podías saltar con la rocha al balcón del vecino. Así que fue difícil, obviamente, que me parece que ganó mucho quien decidió adaptarse y no renegar o luchar contra eso, porque me parece que era una situación que no la podíamos controlar, pero sabíamos que en algún momento se iba a apaciguar. Bueno, también esa salida de la cuarentena fue desigual, como yo creo que va a ser un juego olímpico extraño y desigual para muchos países. Algunos que tuvieron más posibilidades por el momento de la pandemia, pero también porque históricamente siempre tienen más oportunidades para prepararse y entrenarse mejor. Y otros, como por ahí nosotros, que nos cuesta, a lo mejor habilitaban en pandemia, pero ciertos lugares estaban cerrados para entrenar, no había competencia, no podíamos salir del país, etcétera, etcétera. Pero bueno, creo que hicimos lo mejor y la mejor preparación que pudimos con las condiciones que teníamos. Y la verdad es que una de las cosas que habíamos pensado y planificado era a partir de que se pudiera empezar a viajar, buscar a salir. Salir a buscar, perdón, competencias, como lo hice en abril, que fui a Estados Unidos. Después fui al campeonato sudamericano y ya de Ecuador, como hablábamos recién, hace como 20 días, ya me vine a Europa y me quedé acá para buscar mejores condiciones de entrenamiento. Tanto en la situación sanitaria, porque estaba empezando el verano, como en centros de entrenamiento y competencias de nivel internacional, que es lo que necesito, es lo que quiero para llegar bien a Tokio. Germán, las últimas informaciones que llegan desde Europa y desde Italia específicamente, hablan de que los italianos están recuperando, por llamarlo de alguna forma, la vida social después de 16 meses de confinamiento. ¿Con qué te encontraste allá en Roma en este sentido? Bueno, así es, tal cual lo describís vos, con un contexto bastante más relajado, tranquilo, de lo que por lo menos vi cuando me fui a Argentina. La última región que quedaba, creo, en, digamos, colores yalo, que sería amarillo, de alerta, era Valdea Osta, una región bien al norte de Italia, cerca de los Alpes suizos, y estaban esperando que esa región se pusiera en blanco para poder, por ejemplo, la semana que viene, anunciar la eliminación del uso del barbijo obligatorio en los lugares abiertos, al aire libre. Eso es una buena noticia. Yo también, en mi caso particular, ya tengo las dos dosis de la vacuna y eso te da tranquilidad, pero bueno, en general, más relajado también viene el verano y el clima es más ameno, entiendo que, no sé de virus, pero entiendo que eso es mejor porque no se propaga tanto, así que bueno, esperemos que siga siendo en esa tendencia, ¿no? El día que pasen las semanas, esté todo más, esté mejor, más tranquilo y podamos de a poco ir volviendo a la normalidad y obviamente que lo deseo también en Argentina, ¿no? El deporte en general, en ese sentido, está bastante tensionado todavía en el caso del atletismo. Bueno, hace poco se confirmaron los Juegos Olímpicos, hace poco se confirmaron el público en los Juegos Olímpicos. De a poco me parece que se van encarrilando algunas cosas, por más que también no es un secreto que se tardará en volver a lo que en algún momento fue y si va a ser distinto habrá que acostumbrarse, claramente. Sí, por supuesto, tal cual. Fue un año, bueno, dos años, ¿no? Para todo el mundo y para el mundo del deporte también. Muy difíciles, muy distintos, muy raros, pero sobre todo con una constante. El cambio permanente, digamos, y sin tener previsibilidad de lo que va a ocurrir. En ese contexto tuvimos que prepararnos, imaginándonos hipotéticamente de que un Juego Olímpico se iba a hacer, porque eso es lo que el Comité Olímpico Internacional estaba diciendo. Hoy, a un mes y pico, la verdad que estamos más tranquilos, porque bueno, ya están todos, si bien hay mucho protocolo y demás, está todo encaminado, y también en Japón está mejorando mucho la situación epidemiológica. Pero hablar de esto un mes o dos meses atrás era impensado, lo del público. La verdad que, digamos, en ese sentido, se la jugaron armar un Juego Olímpico a hacerlo, aún con un montón, inclusive, de personas en contra y ciudadanos, los locales, que por encuestas estaban bastante en desacuerdo, pero ahora eso está mejorando, acompañado de los indicadores también de salud y que el país pudo mejorar. Así que, yo lo celebro, es siempre mejor un Juego Olímpico raro o desigual o distinto que un no Juego Olímpico, para mí, porque si no el deporte se muere directamente, el deporte olímpico sufriría mucho no hacer esta edición, pero bueno, también es noble decir que va a ser difícil para muchos países y que, bueno, se llegará de la mejor manera que se pueda. ¿Qué marca el calendario de aquí en adelante, Germán? Bueno, voy a estar acá, sí, nada, de la semana que viene festejaré el momento de la clasificación, si eso ocurre y se confirma, y a partir de ahí, obviamente, cambiará, sobre todo en lo mental y en la planificación, de prepararnos para, específicamente, el día 31 de julio, que sería la clasificación mía de Santo Congarrocha, por la mañana de Japón, y, bueno, plantear los objetivos y entrenar y, por ahí, recuperar un poco de condición física para poder llegar bien dentro de tres semanas. No descarto que haya alguna otra competencia que hoy no tenga confirmado, me refiero antes de los Juegos Olímpicos, pero si ocurre, eso va a suceder seguramente después del 10 o 15 de julio. Bueno, Germán, tráenos alfajores a la vuelta y te esperamos muchos éxitos. O una tabla de sushi, ¿le puedo traer? También, también, claro que sí. Claro que sí. Vamos a ver cómo llega nomás. Bueno, muchas gracias a ustedes, un abrazo grande a toda la gente de Santa Fe, que sé que los sigue, gracias por acompañarnos siempre, a los santafesinos, al deporte, les mando un abrazo y, bueno, ojalá la semana que viene tengamos lindas noticias. Hasta la vuelta, entonces. Hasta luego. ¡Gracias!